La reflexión filosófica se extiende al quehacer docente. Muestra de ello es el texto Concepciones del Maestro sobre la Ética, una obra del sello editorial Uninorte, producida con el respaldo de la Fundación Promigas. El texto es resultado de una experiencia investigativa que profundizó en las ideas de docentes sobre el tema e identificó la incidencia que estos conceptos ejercen en la enseñanza. El resultado da cuenta de un interesante trabajo universidad-empresa. El balance definitivamente es positivo para nosotros como institución, es un orgullo poder trabajar con la universidad y empezar a explorar estos temas que veíamos y nos recordaba el profesor Javier, que son temas que no están en el día a día de la investigación y que nosotros estamos poniendo en agenda gracias al trabajo de los investigadores de la Universidad del Norte y de los investigadores de la Fundación Promigas y particularmente un tema que es clave, un tema que promete tanto en los procesos de formación y de desarrollo personal y de las comunidades educativas hoy en día. En el proceso de estudio se implementó una metodología que buscó contrastar los aportes teóricos en torno a la ética frente a la práctica cotidiana docente. De esta manera, la Universidad del Norte y la Fundación Promigas apoyan el fomento de la calidad educativa en la región. A partir de estos proyectos de investigación, a partir de esa reflexión profunda sobre estos temas, nosotros podemos seguir viendo cómo hacemos, cómo llegamos a las comunidades para apoyar el mejoramiento de la calidad de la educación, para apoyar el crecimiento, la formación de capacidades en las personas de nuestras comunidades, del Caribe colombiano y de toda Colombia. La obra se encuentra disponible en versión impresa y de manera gratuita en Internet.